Ganá con tu solidaridad. Llega la nueva rifa de Lazos Dorados, ahora especial Navidad. Ayudemos a las familias de niños, niñas y adolescentes con cáncer de toda la provincia. Por 500 pesos podés adquirir tu cupón y participar por importantes premios, como una notebook, un smart TV, un aire acondicionado, una heladera, 100.000 pesos en efectivo, una moto 110 centímetros cúbicos y mucho más. Contacta a las familias a través de la web larioja.gob.ar barra Lazos Dorados. Sorteamos con Sofi el sábado 18 de diciembre a través del Facebook Ministerio de Desarrollo La Rioja. Auspicia Banco Rioja, Secretaría de Turismo y Mejor Riojanas. Fiscaliza y auspicia AJALAR, Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Gobierno de La Rioja.